Con una inversión de 600 mil pesos, la CEMAS de Coatzacoalcos, Veracruz, entregó una unidad de ataque rápido y rescate al heroico cuerpo de bomberos de esta ciudad. De esta manera, la Comisión de Agua Potable utilizó el recurso monetario proveniente de las aportaciones voluntarias que realiza solo el 60% del padrón total de usuarios para la adquisición de vehículos más rápidos y eficientes que ayudarán a combatir los incendios que se presenten en la ciudad. Nosotros lo que queremos hacer con este tipo de acciones, donde estamos incluso aportando más, dando más de lo que se recauda, es generarle confianza a la gente con este tipo de acciones, con transparencia, que ellos vean que efectivamente el dinero que se está recaudando se está utilizando, en este caso en la cuestión de bomberos, en equipar a nuestro honorable cuerpo de bomberos como hace mucha falta todavía equipo para el cuerpo de bomberos y poco a poco nosotros en lo que nos toca como CEMAS y con la colaboración de todos ustedes los usuarios, vamos a seguir colaborando y equipando el cuerpo de bomberos para que tengamos un cuerpo de bomberos de las mejores características y circunstancias que merece una ciudad como Coatzacoalcos. Mientras tanto, el director de Protección Civil Municipal mencionó cuáles serán ahora los beneficios con la moderna unidad que les fue entregada por la CEMAS de Coatzacoalcos. Los beneficios son múltiples, llegar más rápido, tener mejor atención, poder atacar mayor número de incidentes y tener la certeza de seguridad que vamos a poder ofrecer un buen servicio. Hay múltiples incidentes y por las vías, las características de los lugares no se puede entrar por lo pesado de las máquinas y con esta tendremos acceso a otros lugares. Esta puede llegar más fácilmente a los accesos, tiene una capacidad de 1300 litros el tanque para poder detener las mangueras de 2 y media pulgadas que pueden tener extensiones 30, 60 metros y tener una presión suficiente para poder atacar los incendios que se susciten.